¡Vamos a grabar a el agotó! ¡Vamos, trae el gordo aquí ahorita! ¡Chuchi! ¡A la verrrrrrrr! Jajaja, ¡a la ver... ¡No! ¡A la ver! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Vamos a grabar al paisaje, a la verba! ¡Mira, parma de coco, eh! ¡No sabemos! ¡A la vera, a la vera, a la vieja! ¡No! ¡¡Al a la vieja! ¡A la vera, a la vera, a la vieja! ¡A la vieja, a la vieja!